Hoy hemos conocido detalles sobre la situación financiera del Ayuntamiento de Torremolinos durante los últimos 20 años. Analizados los remanentes de tesorería históricos, hasta 2016 se han detectado 13,3 millones de euros de pagos no incluidos en los presupuestos. Según la Concejala de Economía y Hacienda, Maribel Tocón, se habían detectado desajustes cuyo origen se ha podido conocer finalmente. Y es que en el cálculo del remanente de tesorería que se realiza al final de año y en el que se tiene en cuenta por un lado el dinero que se tiene y el que se va a recibir y por otro los gastos, las cantidades a cobrar no se correspondían con la realidad, ya que se inflaban los presupuestos a través de las listas cobratorias, de manera que mientras el Ayuntamiento se encontraba en situación de déficit, el equipo de gobierno declaraba que había superávit. Y se detecta una cantidad nueva que desconocíamos hasta ahora de 13,3 millones de euros que vienen siendo arrastrados al menos desde el año 1998 y que son pagos, pagos que se habían hecho sin estar previsto en los presupuestos, en ningún presupuesto. Es decir, pagos extrapresupuestarios, pagos que se hacían directamente cogiendo el dinero de la caja, sin ningún control presupuestario, 13,3 millones de euros. Pero lo más grave es que en el año 2007 –y tenemos que recordar que el año 2007 fue un año electoral–, en el año 2007 estos 13,3 millones que eran pagos y, por tanto, tenían un signo negativo, el Partido Popular, de buenas a primeras, lo cambia, cambia el signo, lo que era pagos lo pone en cobros y, por tanto, cambia el signo negativo y lo pone en positivo. De forma que en vez de mostrar un déficit, que es lo que tenía que mostrar en el remanente de tesorería, se convierte en un superávit. A esta cantidad habría que sumar las aportaciones adicionales que se hacían a las empresas municipales, por encima de su asignación presupuestaria. Pues la cantidad exacta es de 6,9 millones de euros. De estos 6,9 millones de euros, pues prácticamente 7 millones en total, solo 2,4 son imputables al ejercicio 2016. El resto viene de ejercicios anteriores. Y sí, tengo que decirles que en el año 2017, con los presupuestos de este equipo de gobierno, ya no se ha hecho ninguna aportación extra presupuestaria a las empresas municipales. En total serían más de 20 millones de euros que, aunque ya están pagados, deben consignarse en el presupuesto para regularizar la situación. La Edil ha dado a conocer que el resultado presupuestario del ejercicio 2016 es positivo en 18,2 millones de euros, manifestando que el actual equipo de gobierno está de acuerdo en que las cuentas sean fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, ya que según Tocom, eso es garantía de transparencia.